Bueno, acá recién pulí la parte con el flap, esta parte de acá, porque ahora lo que voy a hacer es soldar acá una planchuela, ¿sí?, para que yo cuando corte todo este pedazo no se me pierda la línea, la uña, la punta del paragolpe. Bueno, vamos a soldar con esta máquina, la parte del punto este del paragolpe, esta es una MiG, que es rara, no es muy común verla en el mercado, porque tengo el rollo de alambre en la torcha, ¿sí?, esta máquina es puntualmente para soldar aluminio, pero también con este, sin hacer ningún tipo de adaptación, simplemente cargando el rollo de alambre en el que corresponde, el de aluminio, se puede soldar, hierro también. Hacerlo inoxidable también suelda, lo único que vamos a hacer es cambiar el carretel. La parte de técnica, de pulido, son cosas, trabajos puntuales como los que mostramos con el proyecto de Q, una parte del paragolpe que por ahí para algunos no es importante, porque sí, es soldado y ya está. Se puede ver muy bien en el proyecto que no es, no es tan soldar solamente, lleva mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Cuando empecé a pasar el flap acá, tenemos que tener cuidado de pasarle sobre la soldadura, ¿sí?, y no hacer esto. Pero como estamos haciendo esto, también estamos comiendo en los costados y lo que estamos generando es una canaleta, una lomada, ¿sí? Entonces va a desaparecer las dos soldaduras, pero con una lomada, con dos pozos en los costados, un pozo acá y otro pozo acá. Así que por lo general les van a usar la parte plana del flap sobre el punto de soldadura y vamos bajando esa parte. Ahí vemos que quedaron dos poros, ¿sí?, fueron de la soldadura, algún resto de cromo o algo que ha quedado ha generado una burbuja. Así que ahora volvemos a proceder a hacer los puntos de soldadura y después mecanizado de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí recién estábamos evaluando que el trabajo que vamos a hacer es cortar de ambos lados a un centímetro y sacarle todo a una franja y reemplazarla por una chapa del mismo espesor. Y es doble trabajo lo que vamos a hacer, vamos a soltar acá y acá y pulirlo, es todo doble trabajo. Entonces para reducir el trabajo al 50% estaba mirando de la parte interna, más allá de que está también cromado de este lado, es preferible cortar estos puntos de soldadura que tiene, pasarle el disco de corte entre medio para sacar el cromo que tiene y solamente con un disco de baste o de corte y de baste es sacar toda esta pestaña y soldar solamente una sola unión una sola vez y ahí estamos reduciendo el trabajo al 50% y mejorando las posibilidades de que quede bien. El trabajo que realizamos fue de desarmar el paragolpe que estaba unificado en tres partes así que desarmamos una punta, la punta está hecha en dos mitades así que cortamos al medio, le sacamos las pestañas que tenía original. Y acá adentro tenemos el soporte del paragolpe, acá engancha en la carrocería, tiene una goma, engancha así, va hacia atrás y engancha. Y bueno, esto no me permite producir la unión de las piezas, aparte que ahí voy a tener cromo y en el momento que suelde ese cromo va a joder, va a producir burbujas y contaminación en la soldadura. Así que acá con una agujereadora le voy a levantar los puntos de soldadura que tiene ahí para sacar esta uña, una vez que lo tengo en dos mitades lo sueldo, después vuelvo a poner la uña en su lugar. Más allá de que yo le he pasado el disco de corte entre medio, todavía tengo esta parte que tiene cromo. Entonces es preferible eliminarlo por completo, cortar por completo esta pestaña, pasarle bien el flap o el disco de baste para sacar el resto de cromo que haya y lo podemos unir de vuelta. Estos puntos de soldadura que tenía donde está el soporte del paragolpe están hacia arriba, así que los voy a planchar para que esté más abajo y lo pueda pulir sin problema. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a calentar toda esta parte para volverlo a llevar a su posición original, porque tenemos que unirlo con la parte media. Es más fácil hacerlo ahora que no tenemos soldado en la uña. La punta así del soplete tengo poco oxígeno, más acetileno, que son los dos gases para soldar. La punta cuando está así tiene poco oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo lo caliento con mucho oxígeno, le saco carbono a la chapa y queda muy cristalina, se puede quebrar. Ahora lo que vamos a hacer es soldar las dos mitades con... vamos a hacer puntadas con la mic. La mic en este caso la pongo al mínimo porque es una máquina muy potente, entonces para soldar este tipo de chapas tengo que ponerlas al mínimo. Bueno, ahí le pasé el flap recién a los puntos de soldadura. ¿Ves? Y alguno puede pensar que se debilita la soldadura, pero en el caso de soltarlo con la mic, el punto de soldadura penetra al lado de adentro. Entonces tiene cuerpo la soldadura. Yo lo que saqué nomás es la soldadura del lado de afuera para poder plancharlo. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a soldar con... con soldadura autógena. Este, todo el cordón que ya lo emprolijamos, lo dejamos bien planito. Y ahora vamos a proceder a soldar. Vamos a usar una varilla de este tipo. Es una varilla que se usa mucho para soldar con nati, que tiene un baño de cobre. Está libre de impurezas, o sea, la varilla. Entonces lo que hace es que evitar que me queden impurezas en la soldadura para el momento de pulir no queden politos. El soplete tenemos que tratar de que esté bien suave, que no tenga mucha potencia. Quiere decir que no tenga mucho oxígeno. El oxígeno es lo que me da la potencia del soplete. Traje también todo lo que es la parte de baguetería, que estaba muy dañada. En realidad no estaba muy dañada, pero con el tiempo es aluminio anodizado, se va rayando, va perdiendo brillo. Y algunos bollos que tienen por parte del tiempo y el uso. Así que lo que hice fue plancharlo, sacarlo los bollitos y los defectos que tenían las baguetas. Y con un proceso de pulido saqué todo lo que sería el anodizado original que trae de fábrica. Se sacó todo y se puso, se quedó que quedó en aluminión bruto todo eso. Terminamos de soldar, planchamos un poquito para emparejar la soldadura y la chapa que se deformó. Vamos a emparejarla y ahora lo que vamos a pasar con un flap grano 60. Vamos a empezar a pasar la parte gruesa de la soldadura y después vamos a ir pasando con granos más finos. Lo que vamos a hacer es planchar la parte que está ahí, planchar esta partecita de acá y todos esos poros. Un trabajo muy minucioso. Bueno, ahora ya vamos llegando a la parte final. Está rústico todavía, se ven algunos poros. Se ven algunos detalles de poros muy chiquitos que eso tiene que salir todo porque no puede quedar nada. Eso ya mostramos más o menos recién toda la parte del proceso, de cómo se hace. Está la parte de adentro. Vamos a planchando de esta parte y vamos sacando los defectos de este lado con el flap. Vamos a planchando de esta parte. Como no tenés el soporte de ahí. Acá va una goma. La goma que es como un arito y esto, cuando el paragolpe entra va hacia adelante y queda agarrado. Y te lo centra. Pero no está esa goma. Así que si le haces un tornillo acá en la punta y un espárrago pasante para por lo menos manejar la distancia, así no se mueve y vos ya sabés dónde estás parado. Para saber dónde cortar. Acá esto le suelda una tuerca, ahí. Sí, o un ojal, una arandela, algo que quede justo. Que quede justo con esto, limpiado. O sea, acá metés el espárrago pasante con arandela y lo que podés traer para que te quede parejo el otro lado. Ya sabés que ese es tu tope. Claro, ahí ya lo reguro, si quiero que vaya más adentro o más afuera. Después lo único que tiene que estar bien en posiciones es por el tema de que va más adentro o más afuera esto. Una vez que se sueldolla y quedó. Por eso te digo, una vez que está salmado. Igual cortándolo acá al ras queda bastante bien, queda un 98% queda... Yo creo que como lo tenía presentado antes con los burones, estaba más o menos en línea. Ahora lo voy a cortar acá. Para mí que sí. Y esto no se va a mover. No, 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 todavía falta cortar toda esta pestaña y hay que cortarla. ¿Esta? Sí, sí, hay que cortar esta pestaña y hay que dejarlo como al otro paragolpe, como al de adelante. ¿Liso? Sí, sí, todo liso. Sí, sí, todo liso. Ahí tenés lo que tenés que cortar. Un milímetro, sacale nada de acá. ¿Cómo hiciste a allá? De acá a allá un milímetro. No, 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 no. Si te gustó lo que acabas de ver, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, dejarnos tus comentarios y un like. Toda la info del video que acabas de ver está en nuestros links de la descripción. Gracias por mirarnos y no te pierdas el próximo episodio.